El Centro de Desarrollo de Energías Renovables de Soria ha puesto en marcha un proyecto para producir biomasa a través del cultivo de chopos, una iniciativa pionera en España, cuyo promotor en la provincia es la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria, que tiene como principal objetivo la potenciación de cultivos energéticos para reducir progresivamente el consumo de carburantes fósiles. La biomasa obtenida, que esto sí que es importante, se utilizará para realizar distintas ambulancias caloríficas, medioambientales y también económicos. El desarrollo de la biomasa como fuente energética de calor es el gran desarrollo que está pendiente en sustitución de combustibles de carburantes. Este proyecto se basa en el cultivo de chopo de alta densidad, una técnica diferente a la habitual y de la que se pretende se obtenga biomasa viable para su utilización en grandes plantas de energía. El chopo en alta densidad, que es lo que le diferencia del chopo cuando se cultiva para madera. El chopo cuando se cultiva para energía se planta en una densidad mayor que la de madera y eso hace que produzca más biomasa. En este plan participan más de 20 instituciones como universidades o empresas eléctricas y se enmarca dentro del proyecto un cultivo expuesto en marcha por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2005 y que continuará su perfeccionamiento hasta 2012. Con él se pretende que el 30% de la producción de las energías renovables en el futuro proceda de la biomasa y reducir de esta forma las emisiones contaminantes. Hay que actuar y para reducir las emisiones contaminantes y hay que buscar modelos de adaptación a las contingencias del cambio climático. Desde Soria, gracias al CEDER de Lubia, ponemos nuestro granito de arena a la hora de generar conocimiento y tecnología en el campo de la energía gracias a los programas de investigación, desarrollo y demostración. A través de estas iniciativas se ponen en marcha los pilares para evitar las emisiones contaminantes que producen el efecto invernadero y potenciar la producción de energías respetuosas con el medio ambiente. Por ello, el cultivo de chopo ya ha comenzado sus ensayos en las localidades de Lubia y El Mazán, aunque no será hasta dentro de dos o tres años cuando se puedan obtener los resultados definitivos.